Bienvenidos de regreso en un capítulo, en el segundo capítulo de la serie Bluewich Aventuras HD Bueno, acá en el segundo diciendo que en el desenlace, el segundo del desenlace Ustedes me entienden Pues bueno, ya estamos aquí en el pueblo donde lo dejamos la vez pasada Y vamos a poner antes que nada un marcador Un marcador aquí, o sea sobre el minimap a Dead Point Vamos a marcar si llegamos a morir Que nos marque el punto Y creo que nada más Exit menú y ponemos aquí Perfecto, vamos a escribir Pueblos Estos son los pueblos donde empezamos Y nos vamos a ir a investigar Nos vamos a ir yo creo hacia el norte Que el norte viene siendo hacia allá Entonces vamos a caminar un ratillo Y a ver que nos vamos encontrando También ir checando por el minimap A ver si encontramos algún tipo de dungeon O algo por el estilo Pero por, au Y eso Pero por lo mientras pues Ahí está una dungeon Una de las De las que ya habíamos visto Y que tratamos de hacer Pero nos faltó la parte de hasta abajo Recuerdan porque había salido un lobo Este Porque Oh Viene otro pueblo Esperen, esperen, esperen Dejen me doy con este oso Ahí estamos Mientras vamos agarrando toda la piel Que nos da Tenemos otro pueblo En medio del agua Yo creo que se lo dejamos ¿No? Pues no tengo para hacer un barco Ni nada Por el estilo Traemos la cama Por si se nos hace de noche Mira que es una ventajota Tener cama Y pues ya vimos que Hacia el norte Ahora si que Epa Está fría el agua Ah me imagino así todo frío Con el hielo Pues creo que hacia el ¿Otro pueblo? ¿Eh? Pues aquí está lleno de Este es No sé Este es como la típica Zona de De ¿Cómo se dice? De De los Del polo glacial O de los polos Donde Donde hay un montón de pueblos Y ahí tenemos Un árbol Ototote Que es el árbol del sabio Ah pues no puedo correr Ya no tengo comida Se me olvidaba Siempre Luego me pasa eso muy seguido De que Se me olvida comer Pues bueno Nos acabamos las sandías Que tenemos Perfecto Ahí estamos Ahora si Ahora si Podemos avanzar Tenemos este Arbolotote Que no estaría nada mal Eh Agarrar madera Llevarnos madera Si Ahí está otro Otro pueblo Mmm A ver Vamos a tratar de De nadar De nadar en el pueblo Así que Que se escucha extraño Así como podemos subir Va a estar difícil subir Eh Ah una mantarraya Ven, 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 ven Por eso Me gusta un montón El mod El mod Creatures Que agrega un montón De cosas Pues a este pueblo Ah Ven en el minimap Arriba Hay un pueblo Flotante O sea que Está este Y arriba Está el flotante Allá se alcanza a ver No se alcanza a cargar Porque estamos muy Muy abajo Pero esas cositas Que ven arriba Son las casas O las personas Uh, tenemos pueblo Flotante Y todo aquí Más que va a ser Algo difícil De acceder a ello Por Por lo mismo De que De que no hay nada No tenemos piso Estamos en medio De la nada Pues regresamos A la tierra O la O es una isla No estoy seguro Igual si le rodeamos Todo el camino Y también para ver Si encontramos Un lugar En donde Un lugar que nos guste Para ver donde Hacer La casa Escucho Zombies Y esqueletos Han de estar abajo Pienso yo Que han de estar abajo Opa Flechazo No, están arriba Ven para acá pues Ven para acá Ahí Epale Ahí está Ahí está Epa ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? Nos lo dejó El mismo zombie ¿No? Vámonos Mejor ¿Qué es esto de aquí? Oh Un cangrejo Craft Pues No da nada Nomás era un espadazo Vamos a rodear esto A lo mejor Podría ser que estamos En una isla Y ni en cuenta Ok Venimos por acá Rodeando Ahí tenemos más cangrejos Oh Azules Eh nomás Cómo se ven Oh Y se van de lado Típico Ah Qué bueno Qué bien hicieron Este mod Del mod Creatures La verdad que Sí se la refaron Aquí tenemos arena Pues sí estamos En Con una playa Opa Y aquí hay más cangrejos Eh Tenemos Manzanas Panes No me digas Que está haciéndose De noche Ahorita voy a poner Una cama Y a ver Donde podemos dormir Se nos está acabando La comida También Pues yo digo Que como está lleno De pueblos Vamos a encontrar Otro pueblo Estaría bien Estaría bien Cómo se llamaba Me recuerda Algo que vi en la escuela De cómo pasaron Los Los humanos De Europa O sea De aquel continente A este continente De América Que era sobre Que se había congelado El mar Y cruzaron caminando No me acuerdo Cómo se llamaba La teoría Que es una teoría Porque no es Nada Cierto Eh Benjamín murió Pues esta es la tumba De Benjamín Ahí vinieron sus familiares A hacerle su Su crucecita Por haber Fallecido Subimos por acá Nos va a hacer falta Comida Urgente ¿Qué tenemos? Para Allá Hay unas Oh Es el Un árbol Eso que ven en el Minimap Cuadrado Sí, sí, sí Es el árbol este Está cuadrado Literal Extraño Ok Estamos caminando Sin rumbo fijo Ahora sí ¿Por dónde dejamos Los pueblos? Para allá Para allá está el pueblo Así que vamos a ir Al este Al este Que es para este Este lado Oh, oh, oh Lucky Block Lucky Block Lucky Block Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Eh, ya no tengo comida Y ya se está haciendo de noche Vamos Y acampamos Al lado de Lucky Block Tenemos que acampar Tenemos que Conseguir madera Y hacernos unos panes Traemos trigo Como sea Como quiera que sea Diría Y no puedo poner Ahí lo puedo poner Dormimos Antes de que se quede El monstruo Ahí estamos Uy, no me fijé La hora Eh, hace Cinco minutos Perfecto Ya Ya tengo el cronómetro Bueno, no No, no Cronómetro Pero ya tengo Como fijarme Cuánto llevamos Ok Lo abrimos Porque sí Eh, pero quité la cama No va a aparecer El espadón Dejen quito esto Ah, pero ahora va a Esperar a que sea de noche Ah, ya la regué Bueno Vamos a Oh, un cofre Uh Mira nada más Qué suerte Esmeralda Iron Y diamante Tan pronto Ya tenemos Un montonal De cosas Qué suerte Tenemos Eh Para tener Seis diamantes La otra vez Uh Tuvimos que batallar Un montón Antes que nada A ver Voy a refinar Esta madera que tengo Voy a tener que hacerme Unos panes Eh ¿Dónde está la madera? Ah, por alguna Extraña razón La solté Ok Dejamos esto aquí La refino Perfecto Me hago una mesa De crafteo Aquí lo pongo Estamos esto Ponemos La mesita Ahí Eh ¿Dónde está el trigo? Y Nomás tengo Cinco de trigo Pensé que había Que tenía más Ok Ahora Gran problema Va a ser la comida Antes que nada Me voy a hacer un pico De una vez Me uno de diamante Mmm Ahí está mi duda No, yo creo que No, ya la regué Ya lo hice Ay No lo iba a hacer de diamante Ok Guardamos esto por aquí Tenemos carne podrida Tenemos un montón de semillas Pero Pero no nos sirve mucho Que digamos Mmm Comemos Estoy pensando ¿Qué hacer? Si seguir derecho ¿Hacia qué lado? Y a ver Y a ver que nos Encontramos Ah Venga de ahí Vamos para allá Aquí hay una tumba ¡Ey! Me de la que me salvé No Ahí está la posibilidad De hacer una cueva Pero ahorita No No Gracias No tengo ni siquiera Donde poner las cosas Y si picamos esto ¿Quién murió aquí? Ralph asesinado Con magia ¿Qué tenía Ralph? Está Encantada Su tumba Carne podrida Pues no quiero la carne Podría de Ralph Así que nos vamos Seguimos avanzando Eh Veo un punto amarillo Allá Pero es lava Creo que si era lava Porque cuando se hizo de noche Como que brillaba algo Y avanzamos Avanzamos Por aquí Cualquier tipo de animal Sería bueno Pero animal que nos dé carne Como vacas Oh 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 Un ¿Este es un leopardo? Me parece Un tigre Es que no recuerdo Cual era la diferencia Entre ellos Y si era muy difícil De distinguir Porque estuve viendo El mod Más o menos Me aventé un video Como de una hora Del mod Creatures Donde te explican Todos los animales Y cosas así Pero hay uno Que es blanco 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 Que es el que yo quiero Buscar o conseguir A ver Aquí tenemos Otra cosita Esto que Un ángel Oh Está volteando Está volteando Hacia allá O hacia donde Están las alas O sea Sabrá Dios Si Edward Pisó muy fuerte El suelo O sea que cayó Pisó muy fuerte Bueno Me imagino Que quizá De haber caído Seguimos con los tigres O leopardos Oh Que es esto Un mamut Bueno Dice elefante Pero Los elefantes Son como grises Pero esto es un mamut Nos dará carne No 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 Espérenme 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 Ahí Estoy viendo si nos da Carne Nada Luego matamos Para nada Podría ser el único Mamut Que quedaba De O sea Estaba en peligro De extinción Ya valió La comida Híjole Híjole Que hago Cualquier animal Que veamos Pájaros Pero creo que no da Nada Ya voló Damos comida urgente Que si la regamos En los pueblos Teníamos un montón De pueblos En la parte de atrás Y no agarramos Según yo había agarrado Epa 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 Ahí me dio Un lagazo Según yo Había agarrado Este Un montón De trigo Pero no Eran semillas Es que No me acostumbro Al pack De texturas Pero ya Me iré acostumbrando Ya nos pasó una vez Ya sé que para la siguiente Me voy a checar Voy a checar Bien que sea trigo Y listo Mientras seguimos avanzando Aquí Tenemos Eh Hongos Si tuviéramos setas Ahí veo Acá veo un pueblo Y Pero es arriba Oh Miren Llegamos a estas Este bioma Según cuenta Arriba hay un pueblo Pero para subir allá No Una caidita O algo Oh Oh Lucky block Lucky block Este bioma A ver Epapá Venía de volada A ver Ya veo algo O que es eso Una Una ruina Me parece Ok Pues aquí está Medio completo Igual por aquí Que les parece Esa zona Esa montañita Arriba Para hacer la casa Ese bioma Nunca lo he visto Nunca he estado En este bioma Ahorita lo vamos a ir A checar No más Antes que nada Quiero checar Esta ruina A ver si tiene Algún tipo de Eh Que son Zombies Dejen quito El spawn Quiero Quería ver si tiene Algún tipo De 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 cofre O algo así Para Para ver si Había comida Pero no Ok Solo es una ruina Así nomás Nos regresamos Para allá Estos Estos no dan nada Estos Tigres Leopardos Lo que sean Oh Oh Si 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 ¿Quién nos dio? Oh Un Un Diente Un codnillo Pues Mmm ¿Está siendo de noche? No Todavía no Ok Esta zona Me gustaría Aquí No pensé Que fuera a encontrar Este bioma O sea Es nieve Este es nieve Normal Pero este Como con hielo Esto yo imagino Que ya es Muy Muy al norte Del mundo Minecraft Donde todo Está congelado Así que Vamos a tener que hacer ¿Cómo se llama? Vamos a tener que Hacer una casa Muy cómoda Muy calientita Porque Vamos a pasar Mucho frío Por acá Arriba Habrá Creo que arriba Había un cofre ¿No? Si 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 Uh Mira nada más Pescado cocido Y ya está cocido Espada de piedra Picos de piedra Ok 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 Eh Antorchas Estas si las podemos Agrupar todas A ver Ya juntamos un montón De antorchas Libro No me hace falta Náuseas No Ojo de araña Igual y no Eh Memo Por Grey Merck No Igual un Pan 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 Perfecto Dejamos aquí A ver Retoños Eh Las semillas Igual las semillas Nos las llevamos Esto Que tenemos Otro pan Muy bien Este cofre Nos va a venir Muy bien Eh A ver A ver Por aquí Mmm Protección Contra Explosión Esto es por algún Triple Por algún Triple Por algún Creeper Protección Contra Proyectiles Y protección Contra Proyectiles Yo creo que Somos más Vulnerables A los Creeper Así que nos llevamos Esto Huesos Y todo eso Pues No nos serviría De mucho Los palos Pico Pues tenemos Uno de diamante Espada Tenemos Dos de iron Creo que sería Todo Eh Comemos Antes que nada Porque si no Voy a empezar A morir De hambre De hecho Esta comida No me va a durar No Me quedó Un pan Me quedó Un solo pan Bajamos Y Y checamos Esto Arriba Hay un pueblo Vamos a subir Por aquí Ok Perfecto Perfecto Quitamos esto Ahí estamos Venga Por aquí Uh Oh Vean Aquella zona Aquella zona Vamos a ver Aquella zona Nunca se los prometo Que nunca he estado En este bioma Es Hielo Sin más Ah Está chido Eh Hasta eso Solo lo había visto Lo había llegado A ver Por Como por Otros videos O cosas así Y si de hecho En los videos Que Que hablan Sobre este bioma Dicen que es Muy difícil De encontrarlo Y miren Hemos tenido Mucha suerte Como les puse En el video anterior Que Empecemos Con el pie derecho Y si Seguimos Con el pie derecho Estoy subiendo Seguimos con el pie derecho Con Encontramos Un montón De O sea Tuvimos la suerte Que el lucky block Nos diera un montón De De diamantes Y cosas así Oh Vean Pero igual Esta está muy alta ¿No? ¿O qué piensan? Hmm ¿Qué hay por allá? Veo un Otro lucky block Pues ya está subiéndose La noche Vamos hacia el lucky block Y dormimos Por aquí Y hay que buscar Una zona Donde hacer una casa Hay que Quiero ver cuánto Está Está muy alta Esa montaña Está demasiado alta Igual otra Más chiquilla Por aquí Un lugar medio seguro Aquí Ponemos la cama Perfecto Ahí Y dormimos Ya la de Ya Porque no quiero ¿Eh? ¿Por qué no me deja ponerla? Ahí está Dormimos ya Dormimos ya Porque no quiero Que salga ningún enemigo Eh Venga de ahí Listo Perfecto Y abrimos el lucky block Suerte Suerte No 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 Mmm Pfff Ja, 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 ja Ay, Dios Mi tumba Lo Lo Ve que voltea arriba Si Esto lo puedo quitar con la mano Mi tumba quedará sobre la lava La habrá matado Y habré perdido todo No lo sé Ahorita Ahorita veremos Ahorita veremos Tengo que romper esta Cosa Que ya está tardando Un montón Para poner este bloque Que se pare la lava Ah, no Ahí Mi tumba Dime que está mi tumba Y Aquí está, aquí está, aquí está Ah, no la había visto Luis 4 4 Luis 4 0 4 Trató de lavar La Lavar Trató de nadar en lava Y Veo mis cosas Ahí estamos ¿Qué perdí? No, aquí está el casco Tengo mi pico Perfecto Tengo mi espada Perfecto Tengo pan Perfectos Ah, tenía un montón de zanahorias Bueno, pues Ya vimos que este Lucky Block No era del todo bueno ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Para allá estaban los pueblos? Oh, Death Point Hay que quitar el Death Point Espérame Dejen ¿Cómo? ¿Cómo lo quito? M Ok Este Ok Listo Quitado Y Ok, a ver, a ver Estoy buscando la zona Para construir nuestra casa Que este bioma Nada perfecto Nada más perfecto Que este bioma Dice Los prometo que Lo Le encontré al azar Pues de hecho Pusimos la La seed Al azar Y Vamos a darle Ahí, a ver Que nos encontramos por acá Tenemos un montón de lava A la derecha Uh, que buen Que buen mod Le puse este de las tumbas ¿Eh? Porque Porque así ya no No perdemos Todo Al menos la experiencia Sí, pero No todas las cosas Y Está bien eso Seguimos con el pueblo Arriba Pues este bioma No No es muy Uy No es Muy, muy grande Que digamos Comemos zanahorias O sea Todo esto que tiene Así como los Los glaciares Le diríamos glaciares Pues este No son muchos No está muy grande Voy a por aquí Puede haber cuevas Un montón de cosas Ahí tenemos un glaciar Ese es el más Como el más fregón ¿No? Como el más El más Imponente Más grande Pues A ver, a ver Seguimos por aquí Pues no quedaría Más que hacerlo En esa montaña Arriba O lo haríamos Abajo A ver Vamos para acá A rodearle Uh, y esto Oh, el zorro El zorro blanco Epa Tranquilo, tranquilo Ni modo Le tocó morir Venimos para acá Para acá Y se termina también El bioma este Más para allá Creo que esta es la única Es que son como Tres montañas Es lo que no me gusta Me gusta Ya que solamente Fuera una sola Ahí sí quedaría Como bien imponente La casa arriba Sobre Más bien Sí, arriba Del todo ¿No? Y venimos Por este lado Ok, ahí Esperemos a que Oh, pues allá Allá sigue Ahí tenemos Como una mega Cascadota Vamos por abajo Rodeamos ¡No! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cerca Estuvo esa? No vi, no vi Ahora sí Que no alcancé A ver Vamos despacito Despacito Revisando Tranquilo Luis Ya la primera muerte De De la serie Pero no pasa nada Fue por culpa De un Lucky Block Pero bueno Para eso se tratan Los Lucky Block ¿No? Así como nos dio Diamantes Y nos dio Un montón de cosas Pues también Nos puede dar Un montón de Muertes Escucho zombies Corremos Pues solo queda Aquella zona Estoy mirando Estoy mirando Aquí tenemos Cueva O esta Toda el agua Aquí es congelada O no está No está congelada Uh, pero Va a estar bien fría Ok Pues regresamos Otra vez a la zona Esta Esa es la montaña Más grande Yo creo que si Se destruyó Mi sueño Pasado De hacer Una casa Dentro de una montaña Igual y si Hacemos la casa Sobre arriba Y la podemos Expandir Hacia dentro De la montaña Buena idea Buena, buena idea Aquí tenemos Otro Lucky Block Ay, ay, ay A ver A ver La voy a rifar No No, 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 no No, 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 no Es cierto Ay, Dios ¿A cuánto estamos? 800 metros Pues A darle que para luego es tarde Ah, qué suerte Bueno, ya La suerte va cambiando Ya no es Puro diamantes Y esmeraldas Como lo teníamos pensado Para la siguiente Que rompo un Lucky Block Me cae que ya aprendí La lección y que tengo que tener Un cubo en la mano para bloquear la lava Por si me llega a tocar ese Que ya vimos que tengo tan mala Suerte de que pasa eso Pero fíjense que hasta esto Los pueblos no están tan lejos Nos tendremos a un kilómetro de distancia Y está bien Ya cuando queramos ir a visitar a los aldeanos Ir por guerreros, ir por familias y todo eso Aparte de que tendremos arriba Porque arriba tenemos un pueblo flotante Vamos a tener también en la casa Y está bien, está bien Yo creo que si ahí va a ser la zona de la casa Nada más que vamos a tener que investigar En las orillas sobre Este es el Lucky Block que ya abrí Que me dio diamantes Ese es bueno, ese era bueno Ya no puedo correr Necesito comida Siento que debería haber puesto como un mod De comidas O que parecieran así como frutas Al azar Pero ya ni modo Ya, ni modo Seguiremos avanzando Y en lo que avanzamos Pues voy a revisar cuánto No Uy, uy, uy Me gusta como se ve que se desvanece el cubo Como que se carga alrededor Eso está padre Ok, seguimos avanzando aquí Mientras Llevamos ya como 25 minutos Media hora A parecer Es que no lo puse correcto Y pues nada Igual aquí despido el capítulo En lo que llegamos a la zona Y pues va avanzando bien la serie Ya encontramos la zona donde hacer la casa Aquí, ¿quién murió? Murió asfixiado en la pared Y que, que traía Huesos Uy, no quiero sus huesos Ok, perfecto Pues en lo que llegamos para allá Sigo avanzando, avanzando Y, y, y nada Ahorita en el próximo capítulo Yo creo que nos vamos a poner a conseguir materiales Madera y Y un montón de cosas Aplanar la zona Sí, lo que va a ser aplanar Conseguir madera Ir empezar a generar Ir empezando generando nuestra casita Construyéndola O casota O nuestra villa Igual y sí A ver, estoy dando la idea De que arriba de nuestra casa Hacemos como un sendero O unas escaleras muy buenas Muy padres Acá muy bonitas Y, y que abajo Alrededor de los glaciares Haga como Casas Y ponen Y hacemos nuestra propia ciudad ahí Pero no, no Ya les dije No una ciudad así como generada Sino una ciudad Hecha por mí Por nosotros Ustedes que me vayan dando ideas De, de que poner Igual les ponemos un parque Igual con una cancha de fútbol Yo que sé Un montón de ideas Que se nos ocurran Tonterías Y, y cosas locas Así que va a estar padre Va a estar padre la serie No se la pierdan Síganla viendo Voy a tratar En serio Voy a tratar de subirla Todos, todos los días Y este Y pues nada A ver que sale Espero La apoyen mucho Este Espero recibir el apoyo De todos ustedes Ya que ha estado Muy bien Muy bien Ya vamos llegando Al death point Eh Muchas gracias por apoyarla Bienvenidos a todos los nuevos Si son nuevos Y están viendo este capítulo Pues no se pierdan Los próximos capítulos De la serie O las próximas series O cosas así Y nada Yo aquí me despido ¿Dónde está mi tumba? ¿Y? ¿Y mi tumba? A ver, a ver, a ver No, no vengas con cosas No me vengas con cosas Que no quiero perder Mi diamante Eh Será mi diamante Y no sé hasta cuándo Volvamos a encontrar el diamante A ver A ver Ábrete Está siendo de noche No me gusta No tengo mi cama Solo tengo un moslito De comida Y la ponemos Ahí No es cierto Mi tumba No No ¿Y mi tumba? No es cierto No sé Habrá generado Por aquí Chihuahua Pues Ya perdí todo Creo Voy a revisar por aquí Y nada Aquí está No ¿O sí? Sí, 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 sí Este era mi tumba Oh Aperició con una espada arriba Ok Perfecto Me despido Nos vemos en el siguiente capítulo Que tengan Bonito día Dígan que estén viendo esto Porque a lo mejor Es que muchos lo ven otro día Y pues sí Entonces así le dejamos Me despido Nos vemos en el próximo capítulo Y gracias por apoyarlo Y Bye Bye